Voy a convocar en los próximos días la comisión accidental que se conformó para darle una salida a este tema y buscar una fórmula para que las víctimas estén representadas en la Cámara de Representantes. En el tema de reparación integral se ha reconocido a muchos sujetos colectivos nacionales, como es el caso de los periodistas, los diputados del Valle, el tema de los concejales que también se reconocieron como un sujeto colectivo víctima y además de ellos están los sujetos colectivos étnicos que son consejos comunitarios o resguardos y también compañías que ya han accedido al registro único de víctimas y que están la mayoría en procesos de reparación integral. De igual manera como la ley 1448 no es solo la unidad de víctimas sino que también tiene el componente de tierras. Sabemos que se ha macro y micro focalizado en la mayor parte del territorio y que ya ha salido un significativo número de sentencias de restitución para muchos reclamantes de tierra. Entonces esto demuestra que sí se ha venido avanzando en el tema de la implementación de la ley 1448. Gracias. 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 Gracias.